¡Adiós! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuera, tranquila ahora! ¡Tranquila! ¡Suele ahí abajo! Mis unidades de dos, dos, tres. El sucio caído ahí, el sucio caído. ¡Buenas, Mati! ¡Buenas, Mati! ¡Sumira, haciéndole, dale! Gol En colo Y en rocío A un ferro, otra, dale Para allá, para allá ¡Vamos a la carrera, dale! ¡Vamos a la carrera! 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 ¡Gol! En ferro ¡Vamos! 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 Bien, madre, bien, madre, dale. ¡Hace el sentido, dale! ¡Unito el sentido! ¡Unito el sentido, dale! ¡Unito el sentido, dale! ¡Hey! ¡Bien, madre! ¡Bien, madre! ¡Muy bien, Malena! ¡Voy! ¡Bien, madre! ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!